¿Qué puedo decir de esto es que hace realidad cualquier objeto que la mente pueda imaginar? Créanme que lo que quiera, todo está digitalizado, por lo tanto, todo se puede imprimir. Tiene todo lo necesario para revolucionar la forma de producir y consumir la economía global. Yo creo que esto es un antes y un después. Después, yo creo que se termina la tornería y se termina un montón de metalmecánica que conocimos en forma convencional. Porque esto, vamos a poder mandar un archivo de acá a Brasil y lo van a poder imprimir en Brasil en el material que quieran. Así que va a ser un antes y un después también en la economía global. Nos permite trasladar en menor escala procesos de fabricación industrial al hogar, la oficina o el consultorio. Y créanme que esta capacidad para crear objetos que normalmente tenemos que comprarnos proporciona una sensación de autosuficiencia y es adictiva. El día que tenga una impresora 3D y que empiecen a jugar con la impresora 3D, van a terminar imprimiendo todo. El llavero, todo lo de la casa va a terminar en una impresión 3D. Es realmente buenísimo eso. Y finalmente, yo quería comentar que hablamos de planificación, hacer una distinción entre táctica y logística. Hay un poco en lo que hablaba Daniel en la introducción. Es decir, termina en definitiva en el cirujano todo. Esto, no hay que olvidarse que son herramientas que nos proporcionan para mejorar la calidad de la cirugía, sin lugar a duda. Pero la decisión pasa siempre por el cerebro del cirujano. Y acá hay que hacer una distinción entre la táctica y la logística. Y fíjense la diferencia de un quirófano a otro en cuestión de un siglo, ¿no? La táctica que un término apuñó la O representa solamente los pasos quirúrgicos discretos que se toman para lograr un objeto quirúrgico. Memorizamos los pasos y los ejecutamos. No había más para hacer que esto. Hoy esto es un quirófano. Si bien hoy no lo tenemos, debe estar en algunos lugares de punta nada más, pero no va a llegar a todos esto. Ya acá la complejidad es enorme. Y tal cual, como decía Daniel, acá lo que tenemos que hacer es gestionar. Y esto es el tema, la diferencia entre logística y táctica. Acá representa la gestión de los recursos. Porque acá sí vamos a tener, o tenemos ya un montón de recursos, dentro de los cuales tenemos la impresora 3D como un recurso más. Pero sí, acá tenemos una logística, administración de esos recursos, que va desde la posición del paciente hasta el uso de todos los dispositivos intraoperatorios. En poco tiempo más va a estar un ingeniero dentro del quirófano también. Así que, como todos sabemos, al comenzar la profesión de cirujano, nos enfocamos siempre en las tácticas quirúrgicas. Y procuramos memorizar todos los pasos de una cirugía. ¿Qué es lo que hacemos, no? A medida que vamos usando tácticas y tácticas en la planificación quirúrgica, se vuelven muy naturales esas, ¿no? Y el cirujano experimentado torna el pensamiento de la táctica hacia la logística, ¿no? Así que crean que esto, el día que lo usen va a ser un anti y un después, es una herramienta de muchísima utilidad. Lo van a ver ahora con los ejemplos de Bruno. ¿Por qué? Porque nos permite jugar con un modelo 3D de lo que vamos a ver dentro del quirófano. Y permite que hagamos nuestro propio modelo 3D, acorde a la planificación que nosotros hacemos. Vamos a poder fabricar con esto nuestras propias guías y herramientas para la cirugía. Así que realmente es algo genial y que vino a darnos una mano gigantesca en esto. Recuerden siempre que la táctica habla de los aficionados, siempre, ¿no? Y solo los profesionales hablan de logística. Así que, bueno, muchas gracias.